¿Qué es el reflujo realmente y por qué se produce? ¿Es la solución tomar protectores estomacales o antiácidos para evitar problemas estomacales? ¿Cuáles son los síntomas de tener problemas de acidez? ¿Hay consejos prácticos que pueda llevar a cabo para evitar o tratar estas molestias? ¡Empezamos! Uno de los más posibles motivos de la causa del reflujo o de la acidez es que haya un problema en el cardias, que es un esfínter que lo que hace es conectar tu estómago con la vía superior de tu esófago. Este esfínter requiere de un pH estomacal muy ácido para poder funcionar correctamente. Este pH debería estar entre 1 y 2 grados, lo cual hace que el ambiente sea muy ácido. Y es por eso que el cardias se cierra, para evitar que pueda haber reflujo del ácido del estómago al esófago y te genere problemas. Entenderás que si el pH de tu estómago empeora y aumenta en grados, es decir, se vuelve menos ácido o más alcalino, este esfínter se dilata, no cierra bien, por lo que si esta compuerta se queda sin cerrar del todo, puede producirse este reflujo. Y es importante que sepas que esto que te acabo de explicar es una hipocloridria, es decir, una disminución de la producción de ácido clorhídrico en el estómago y de ahí lo de hipo, lo que produce un aumento del pH estomacal, es decir, que al ser mayor el pH es menos ácido, es más básico o alcalino. Todo esto se ve aumentado cuando tu ácido del estómago no es suficientemente ácido o no hay en suficiente cantidad. La explicación es que las digestiones son menos eficaces, lo que genera un aumento en la presión dentro de tu estómago. Esta presión estomacal empujará hacia arriba tu cardias, tu compuerta que dividía esófago y estómago, incitándola a abrirse ligeramente, por lo que entenderás que si parte de tu ácido clorhídrico de tu estómago llega hasta el esófago, te puede producir sensaciones desagradables de ardor, quemazón y obviamente molestias y dolor. Si ese es el caso, podría tener lógica tomar un antiácido como el ALMAX o un inhibidor de bomba de protones como el homoprazol, ya que estos protones son los responsables de la acidez en su mayor parte. Y obviamente si tomo estos antiácidos, pues evitaré que el ácido clorhídrico del estómago suba por el cardias y llegue al esófago y me genere problemas, pero te aseguro ya que esa no es la solución. Es más, puede producir problemas mucho más graves a largo plazo como entre otras muchas cosas, déficit de absorción y de vitaminas como B12 o ciertos minerales como zinc, calcio, magnesio, selenio o cobre. Una vez más, atacar un síntoma no es curar la patología. Porque si tu problema es que tienes hiperacidez, es decir que tu estómago genera un ácido clorhídrico muy agresivo, podría servir realmente la medicación porque combatirías ese exceso de acidez. Pero la gran mayoría de las personas tienen realmente hipoclorhídrica, es decir, todo lo contrario. Y recuerda que esta hipoclorhídrica es la responsable que el esfínter se abra y suba el ácido como te he explicado antes. Pero una pregunta, yo tengo reflujos y malas digestiones, ¿cómo sé yo si tengo esta hipoclorhídrica? Pues básicamente los síntomas serían, entre muchos otros, sobrecrecimiento de bacterias en tu intestino, eructos después de comer, infecciones por hongos o parásitos, intestino permeable, sensación de estar lleno siempre después de comer, inflamación articular constantemente, dolores de cabeza, reflujos, encontrarte muy bien entre horas pero después de comer, estómago hinchado, infecciones como helicobacter pylori, déficit de vitaminas o de minerales, o fatiga crónica. Pues creo que has dicho varios síntomas que presento yo. En el caso de tener esta hipoclorhídrica, ¿qué tendría que hacer? Pues lo primero y urgente que te vea un médico. Si no te gusta lo que te dice o hace porque crees que no está en lo que tú crees, cambia de médico. Pero deberías guiarte por un profesional, no por un vídeo de YouTube y menos en mío. No obstante, solo para los que estéis suscritos al canal, os dejo unos consejos generales acerca de cómo aumentar la acidez estomacal. Pero lo que te voy a aconsejar realmente es qué no hacer. A veces es más fácil centrarse en evitar lo malo que en buscar lo perfecto. No comas constantemente. Al comer entre horas no dejas a tu sistema digestivo trabajar de manera eficaz. Y cada vez que comes arrancas una digestión nueva, por lo que si todavía hay comida anterior puedes hacer que tu estómago no haga su trabajo descansado. Es importante intentar evitar siempre el alcohol, el gas y tomar refrescos o bebidas que no lo lleven. La cafeína también es posible que no la digieras bien, así como las bebidas de frutas cítricas deberías evitarlas. Tomar frutas con enzimas digestivas, como papaya, piña o mango. Intentar agregar de 1 a 3 cucharaditas de vinagre de manzana o de jengibre entre horas. No comer demasiado volumen de comida y sobre todo no beber mucha cantidad de líquido durante las comidas. Y como siempre, mejorar la microbiota tomando alimentos como probióticos, prebióticos, carbohidratos accesibles a tu microbiota o fibra fermentable. Aunque ojo, que algunos de ellos pueden empeorar la situación. Si te ha gustado el vídeo pero quieres profundizar más en temas como la microbiota o sobre el vinagre de manzana que comento en el vídeo, te dejo en comentarios enlaces a estos vídeos donde lo explico más detallado mientras te tomas un café. Y si te gustan mis vídeos, suscríbete al canal, a mi blog y a mis redes sociales, ya que subo contenido semanalmente acerca de entrenamiento, nutrición o fisiología. ¡Hasta pronto!